La palabra que moja en mis ojos se llama imposible porque ausente está mi cariño en tu corazón imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré imposible poder alcanzarte si estás en mi alma para que el corazón con latido me lleve al dolor pero basta tan solo que pueda decirme te espero para que esta palabra imposible no tenga razón La palabra que moja en mis ojos se llama imposible imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré imposible poder alcanzarte si estás en mi alma para que el corazón con latido me lleve al dolor pero basta tan solo que pueda decirme te espero para que esta palabra imposible no tenga razón no tenga razón no tenga razón